Cristo fue de la llanura, pregúntale pronto para hacer que rompa, lleva y si vuelve Y dile que no me olvide, que mi corazón le pide a cuando se me resuelve Se fue sin decirme a más, y por culpa de los celos, le dijeron que yo tengo un amor nuevo en el cuento Y ese falsa llanerito vuelve en pedazos con suelo Se fue sin decirme a más, y por culpa de los celos, le dijeron que yo tengo un amor nuevo en el cuento Y ese falsa llanerito vuelve en pedazos con suelo A mí no me olvido, a mí no me olvido, a mí no me olvido, a mí no me olvido La causa de mi amor, no me olvido, a mí no me olvido La causa de mi amor, no me olvido, a mí no me olvido, a mí no me olvido Hoy veis, ya soño abandonado, mi pelo haz planteado, y no tengo compañía porque ¿Qué pasó en ese malhechón? Toma mi culpa y una hoja de papel Y tras tu de mi alma y mi sentimiento Revoltecimiento de amor lo que descubrí Porque realmente feliz a tu lado yo me siento Toma mi culpa y una hoja de papel Y tras tu de mi alma y mi sentimiento Revoltecimiento de amor lo que descubrí Porque realmente feliz a tu lado yo me siento ¡Dice! Que en el mundo como tu valuta y cualquiera poder Si es que sí, también tengo pensamiento Siento que dentro de mi felicidad Siento la necesidad De evitarlo a campo abierto Que tú me gustas, me vuelvo loca por ti Y que quisiera vivir a tu lado en todo el tiempo ¡Dice! Toma mi culpa y una hoja de papel ¡Dice! 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 ¡Dice!